¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, director, la consulta es esto, ¿no? ¿Cuál es la preocupación y qué está pasando con la sequía o la falta de lluvia en la provincia de Jujuy? Bueno, sí, bien lo explicaba vos, sintéticamente, y no hay mucho más que agregar porque eso se simplifica en la situación que venimos, digamos ya a esta altura del partido, no padeciendo ya en este tercer año consecutivo de la corriente de la niña, que ha complicado la situación de todo, prácticamente todo el país, y bueno, tiene efecto obviamente en otros lugares como en Norteamérica, y la saturación del suelo aquí en todo el país realmente es histórica, es decir, la sequía es generalizada y la situación es extrema. Ahora, las expectativas son un poco más tranquilizadoras porque aparentemente ya se está viendo que está empezando a caer algunas lluvias en la parte núcleo del país, y bueno, en la parte NEA, en la parte NOA que no nos tocó el otro día, que cayó por salta, pero los pronósticos son que paulatinamente va a empezar a caer la precipitación que va a seguir hidratando las cuencas ahora. Ahora, no podemos hacer nada con lo que se llegó hasta este momento. ¿A qué se llegó? A una situación de extrema sequía que afecta particularmente a toda la zona agropecuaria de la provincia, y bueno, sobre todo tenemos reclamo y por supuesto exigencia de orden y administración de lo mínimo en toda la provincia. Y tan es así que recién tuve una reunión con gente de Palma sola. Bueno, la situación es extrema porque ahí no cayó prácticamente en precipitación alguna en el último año y muy poco anteriormente. Entonces, los cultivos algunos ya no tienen posibilidad de recuperación y lo que tienen está manteniéndolo con lastimosamente muy poca agua. Entonces, el escenario, como te repito, yo creo que ahí paulatinamente cambiando, pero bueno, estamos en esta situación donde tenemos que trabajar mucho más. Director. Ahora, sí. En este caso, teniendo en cuenta esto que bien explicaba y que detallaba, que hablamos de una situación difícil, ante este panorama, ¿cómo se actúa? ¿Cuánto obviamente tienen que ver con los trabajos que se están realizando, pero también con la colaboración de la gente? ¿Pienso en algo conjunto? Sí, sí, sí. Bueno, te iba a explicar eso. Nosotros, hay algo que no podemos incidir. ¿En qué? En la precipitación. Eso depende absolutamente del clima, de la meteorología y de la situación global. Entonces, vamos de escalón abajo. Y para eso nosotros creamos la mesa del agua. La mesa del agua es donde se puso como objetivo, a partir de la declaración de la emergencia hídrica, el artículo segundo de la declaración de la emergencia, que es la utilización racional del agua. Entonces, solamente teniendo en cuenta ese marco, aunque parece demasiado abarcativo, nos involucra a todo, al productor, a los consorcios, al Estado provincial, ya sea el recurso hídrico, ambiente, el Ministerio de la Producción, a agua potable, la que produce el agua para el consumo humano, a los habitantes, a todos. Entonces, creo que esto nos tiene que sembrar esta semilla, que la tenemos que hacer cultivar y crecer, que es la construcción del manejo racional del agua, donde los actores somos absolutamente todos. Entonces, desde la tarea de recursos hídricos, que nosotros tenemos la jurisdicción y la autoridad sobre el riego, nosotros estamos en esta mesa del agua, llegando a esta situación de la porcentualidad que corresponde a cada uno, y si baja la fuente, como el río Grande baja la cantidad de agua que viene, proporcionalmente se tiene que bajar todo y mantenerse su proporcionalidad. Entonces, ese camino un poco abonado también, nosotros estamos saliendo y firmando convenios con consorcios, donde estamos colaborando para el sostenimiento del pago del sueldo de los compartidores del riego. Estamos proveyendo máquinas, estamos buscando con logística la provisión de cisternas para que se acarree el agua. Me parece, Guillermo, me parece muy importante eso que haces referencia, más allá de los trabajos o de las políticas públicas, que tomemos conciencia como usuarios o como ciudadanos, que cerrar nuestra canilla en casa ayuda y ayuda muchísimo también para esta situación. Muchísimas gracias, Guillermo, por el contacto. Gracias, soy yo. Un abrazo.